Me regreso aquí con la información, Gaby, información relacionada con las elecciones, por supuesto. Ya tuvimos el miércoles a Salomón Chartoripsky, el día de ayer a Clara Burgada, y toca el turno de Santiago Taboada. Así es. Esta tarde tenemos al candidato a jefe de gobierno por la coalición Va por la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Pablo Reina. Adelante. Gracias, Gaby. Gracias, Pablo. Bueno, pues en este ejercicio que estamos haciendo, hoy nos tocó estar con Santiago Taboada, que es el candidato, por supuesto, por la coalición. Vamos por la Ciudad de México a esta ciudad. Y ya estás listo para el debate, Miguel. Ya ha puesto, Miguel. Te quiero preguntar, lo primero que me gustaría saber es, si hoy fuera las elecciones, ¿quién gana? Gana Santiago Taboada. ¿Seguro? No hay duda de él. No, hombre, a ver, te voy a decir una cosa. Esta ciudad, no, no, al contrario, ahí están los números. Mira, esta ciudad ya la ganamos, esta coalición ya la ganó en el 2021. Y hoy, por supuesto, que después de tener resultados, de ver, por supuesto, los logros que tuvimos cuando goberné Benito Juárez, y ver, lamentablemente, cómo está la ciudad. La gente, te lo digo, me lo dice, llevo no solamente esta campaña, sino muchos años escuchando cómo la gente en la ciudad quiere un cambio. Quiere un cambio en seguridad, quiere un cambio en el metro, quiere un cambio, por ejemplo, en el tema del agua, quiere un cambio en materia de salud. Me gustaría saber, ¿cuáles consideras tú que son los tres principales problemas de la Ciudad de México? Seguridad, agua y metro. ¿Y cómo resolverlos? Primero, el tema de la seguridad yo ya hice, yo ya tuve resultados en materia de seguridad. Cuando yo llegué a la Alcaldía Benito Juárez, no era la alcaldía más segura para vivir en la ciudad. Yo la volví la más segura para vivir del país. De hecho, el día de ayer salió precisamente los datos del INEGI. El INEGI dice, la alcaldía más segura para vivir del país, no lo dicen los gobiernos, las fiscalías, los vecinos, los que ahí viven, quienes se sienten más tranquilos, más seguros. El lugar en donde se sienten más seguros, más tranquilos, es Benito Juárez. ¿Cuánto gana un policía? Prácticamente menos de 16 mil pesos. ¿Es justo? ¿No? Yo lo que te digo es que justamente eso es una de las partes que tenemos que cambiar en el modelo de seguridad. Dignificar la labor de los policías, capacitarlos mejor, pagarles mejor, darles condiciones que hoy no tienen. ¿Cuánto sería pagarles mejor? Arriba de los 20 mil pesos. No solamente es un tema de sueldos, Pablo. Eso es importante decirte. Es un tema también de prestaciones. Y de capacitación. De capacitación. ¿Qué oportunidad tiene un policía, primero para ser atendido en un hospital que hoy, por ejemplo, el policía no puede ir a un hospital del IMSS ni del Issste, no tiene seguridad social, Pablo? No todo se resuelve con un salario. Se resuelve de manera integrada. Una prestación, un programa, un apoyo, una capacitación. Algunos no saben ni leer eso. Bueno, algunos no han concluido ni siquiera sus estudios de educación básicas. Tenemos que ayudar a la policía, tenemos que dignificarla. Pero también algo. Tenemos que utilizar las herramientas que tiene la ciudad para combatir a los delincuentes. Hoy, mucha gente que nos está viendo fue extorsionada durante estos últimos seis años. Les cobran piso. A quienes trabajan en esta ciudad, realmente no están teniendo esa seguridad para que lo que trabajan y ganan, lo puedan llevar a casa. Porque si no te asaltan en el pecero, te asaltan en la calle. Y si no te asaltan en la calle, te cobran piso en tu negocio. Santiago, el tema del agua en Benito Juárez es un tema hoy muy grave, pero el tema del abasto de agua es un tema ya nacional, no nada más de la ciudad. ¿Qué sugieres tú para resolverlo? Te hemos visto que te has metido en el tema específicamente ahorita, pero me gustaría que nos dieras alguna solución que tú aplicarías si eres jefe de gobierno. Tres temas. Primero, corregir las fugas. Segundo, tratar el agua. Es decir, el agua que tú y yo utilizamos en la regadera cuando nos lavamos los dientes, cuando lavamos los platos, esa agua no se reutiliza. Prácticamente esa agua, lo único que pasa es que sale de la ciudad. ¿Qué queremos? Tratar el agua. La tercera, captar el agua de lluvia. Esta es una ciudad que llueve, Pablo. Y ni un solo litro de agua que cae al suelo se aproveche en esta ciudad. Pero yo te voy a decir una cosa, yo ya lo hice. Yo tengo la captadora en Benito Juárez más grande de lluvia de toda la ciudad. ¿Y cómo lo hice? Captando prácticamente en la techumbre de la alberca olímpica más de 24 millones de litros en menos de seis años. Hablabas del metro como otro de los grandes problemas. ¿Qué harías tú por el metro? Vamos a ampliar líneas del metro. ¿Qué queremos? Que la gente utilice más el metro. Te voy a poner un ejemplo. ¿Hay dinero para eso? Por supuesto que hay dinero. Mira, te voy a poner un ejemplo. La ciudad es la segunda entidad de todo el país con el presupuesto más grande. Más de 300 mil millones de pesos, Pablo. ¿Qué hicieron con el metro? ¿Qué hicieron con esos recursos que necesitaba? Es más, yo lo comprobé el primer debate. 7 mil millones de pesos, 7 mil, se los llevaron al Tren Maya. ¿De qué nos sirve a los chilangos el Tren Maya? Tenía que haber ocupado ese recurso para arreglar el metro. Santiago, el otro tema del debate es transparencia y rendición de cuentas. Y a mí me gustaría que tú me dijeras cómo le vamos a hacer ahí con el tema de la corrupción, que ese es el gran tema. Se te ha señalado mucho por pertenecer al cártel inmobiliario y hoy circula por ahí un documento en el que se supone que tienes una orden de aprehensión. Mira, Pablo, llevan tres años inventando ese su tamaño de miedo. Lo que te digo es, si yo hubiera... Por supuesto, Pablo, a ver, yo te voy a decir una cosa. Si yo hubiera cometido, si ellos tuvieran una sola prueba en contra de mí, yo no estaría aquí. ¿Pero qué pasa? Casualmente, el día que muchas encuestadoras nos ponen por encima de la candidata de Morena, empiezan a sacar estos documentos falsos. Mira, decirte una cosa. El cártel inmobiliario de esta ciudad está en la oficina de Martí Batres. Y se los he comprobado. Porque en esta ciudad no se mueve un ladrillo sin que lo firme la Ciudad de México. ¿Cuántos departamentos tienes tú? Ninguno. Ahí está mi declaración. Toda mi declaración patrimonial, todo lo que saben de mí, es porque yo lo declaré, Pablo. A mí no me tienen que andar buscando abajo de la alfombra, ni me van a aparecer casas de 300 pesos, como la candidata de Morena. ¿Por qué está entonces detenido Christian Von Rery? Bueno, es falso. Él precisamente tiene que responder su proceso. No tiene nada que ver su proceso con un tema de desarrollo inmobiliario, Pablo. Y eso tendrá que responderlo él y sus abogados. Porque ni siquiera hay juicio. Está detenido, pero no hay juicio. Y esa parte, insisto, él tendrá que librar su proceso. En mi caso, Pablo, claro, por supuesto. En mi caso, no me han podido comprobar absolutamente nada, Pablo. Y por eso aquí estoy y por eso les voy a ganar la Ciudad de México el 2 de junio. Ok, vamos a hacer un ejercicio de preguntas rápidas y tú me contestas el concepto que se te venga en mente, si te parece. Empezamos. ¿Democracia? Necesaria. ¿Matrimonio entre personas del mismo sexo? Una realidad y un derecho que no va para atrás, va para delirio. ¿Qué opción? El mal de este país. ¿Pobreza? Una tragedia. ¿Crimen organizado? La realidad de esta ciudad. ¿Aborto? Un derecho. ¿Familia? Todo. ¿López Obrador? Presidente de México. ¿Jorge Romero? El coordinador de los diputados federales del PAN. ¿Tu amigo? Mi amigo. Coordinador de los diputados federales del PAN. ¿Consumo de drogas? No, no me gustan. ¿Qué harías en ese caso? Creo que hay que hacer un replanteamiento en el caso, este, hay dos problemas en el tema de las drogas. El tema del uso medicinal de la marihuana y el uso recreativo de ella y otras drogas que están causando mucho daño. ¿Derrota? Clara Brugada. ¿No la ves? ¿Tú no la ves en lo personal? ¿Derrota Clara Brugada? Ciudad de México. Mi casa. Otro tema importante y que a mucha gente le gusta que lleguen mujeres a gobernar y que tenemos en las ternas mujeres que podrían llegar a hacerlo, es los feminicidios. ¿Tú como hombre qué harías para erradicarlos? La ciudad tiene también ese problema. La ciudad tuvo en la fiscalía a una mujer que se olvidó de las víctimas. Tuvo en la fiscalía a una persona que rechazó hablar con las víctimas y hablar con las madres buscadoras de esta ciudad. Esta ciudad lo que necesita es que en lugar de que les pongan vallas en las manifestaciones les hagan justicia. En mi gobierno no va a haber impunidad en un solo feminicidio. Hay mujeres. ¿Cárcel? Por supuesto, cárcel y todo el peso de la ley. En esta ciudad lo que pasa es que quien mata a las mujeres tiene impunidad. Y ahí están muchos casos de muchas mujeres que mataron en esta ciudad y que no hay un solo responsable. La movilidad en la ciudad de México está fatal. ¿Qué solución habría? Llevan 27 años gobernando, Pablo. ¿Qué solución le van a dar quienes llevan 27 años gobernando y llevan prácticamente haciendo un desastre de ciudad? Pero tú, por supuesto, te lo dije el metro. Tenemos que ampliar el metro. Tenemos que atender las diferentes opciones de movilidad en esta ciudad. El transporte público concesionado es una realidad. Y en lugar de estar presionando y amagando y extorsionándolos, hay que darles las condiciones para que esa combi y ese micro que llega a la colonia sea una combi y un micro de calidad. Esté con una persona capacitada. Y, por supuesto, que abone a evitar el desastre medioambiental que tenemos todos los días. Porque entre la termoeléctrica de Tula y la contaminación de la Ciudad de México nos estamos ahogando. En tema de salud, los hospitales están cayendo a pedazos, los públicos me refiero. Y el tema del medicamento, a pesar de que es un asunto federal, les toca resolverlo. Los medicamentos, el desabasto de medicamentos es un asunto de la Ciudad de México. Bueno, el pleito hoy es federal, pero ¿tú qué harías? No, no, primero, a ver, después de 40 años tenemos un brote de sarampión en la Ciudad de México porque dejaron de comprar vacunas, Pablo. No le quitemos responsabilidad al gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad es responsable del desastre de la salud y tan son responsables del desastre de la salud que hace unos meses firmaron un convenio para que ahora pasarle ese desastre al gobierno federal. No, no, no. Yo me voy a salir del convenio del IMSS-Bienestar y voy a asumir todas las capacidades en materia de salud para que en los hospitales no falten medicinas. ¿Regresarías el Seguro Popular? Por supuesto que va a haber en mi gobierno Seguro Popular para las más de 2 millones de personas que no tienen servicios de salud en la ciudad. ¿Cuál sería tu fuerte, digamos, tienes experiencia gobernando? Claro. Yo sí tengo resultados. En Benito Juárez se ha presumido mucho la seguridad, aunque finalmente no es una ciudad segura como tal. ¿Cuál sería tu fuerte como gobernador de esta ciudad en caso de que llegaras a ganar? La seguridad, Pablo. Yo sí logré resultados en seguridad. ¿Por qué entonces, si ellos presumen los números de seguridad, por qué no toda la ciudad está como Benito Juárez? Yo te pregunto, ¿por qué no toda la ciudad, si el modelo de ellos funciona, tendría que estar toda la ciudad? Tendría que Estapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza, Iztacalco. ¿Por qué no están como Benito Juárez? Porque el modelo de seguridad de ellos es un fracaso. ¿Cuál sería la estadística hoy en Benito Juárez en asaltos? Bueno, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, hoy el 11% de quienes viven aquí en Benito Juárez se sienten inseguros. En Iztapalapa el 70%. Es un dato, ¿eh? Es un dato contundente. Y por eso la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos resultados en materia de seguridad que nosotros sí pudimos, Pablo, darle a la gente algo que ellos no pudieron en seis años. Dale tranquilidad y paz. Un tema que va más allá de la ciudad, que es la extorsión a comercio, que la viven a todas las escalas y el asalto en transporte público. Primero, la extorsión sí es un problema que creció en la ciudad los últimos seis años. 300% más de extorsión que hace seis años. Entonces, ¿qué problema hay que no se ha invertido en inteligencia lo suficiente? En grupos especiales para atender la extorsión. Yo lo dije, un grupo especial para atender la extorsión que dependa de la subsecretaría de inteligencia. Vamos a darle a la secretaría la posibilidad de que el C5 de esta ciudad dependa del secretario de seguridad. ¿Por qué hoy no pasa eso? Y segundo, el tema de los asaltos en transporte público. ¿Qué tenemos que hacer? Realmente tenemos que hacer equipos especiales, inteligencia, tecnología adentro de muchos de estos caminos, conectados con la policía. Para que a la gente que en esta ciudad le quitan su celular, le quitan la quincena, le quitan la cartera, deje de pasar eso. Y que el transporte público sea un transporte seguro. Te tengo que despedir. Lo único que te quiero preguntar es, ¿de dónde va a salir el dinero y el recurso para que todo lo que prometen los candidatos sea posible? Porque prometer, ahora sí, como dicen, no empobrece. Yo te lo dije, te lo he dicho y lo vuelvo a decir. El presupuesto, nosotros vamos a hacer borrón y cuenta. Bueno, es decir, el presupuesto de la ciudad no va a seguir con las mismas inercias de gasto que de las administraciones anteriores. ¿Cuánto se necesita? Precisamente nosotros lo que vamos a hacer es que en materia de seguridad, que es nuestra prioridad, le vamos a dar los recursos que requiere junto al metro. Porque hoy el metro tiene menos dinero para el mantenimiento. ¿Y qué necesitamos? Por supuesto, que dejar de distraer los recursos que ellos ocupan. Te puse un ejemplo de 7 mil millones de pesos que dejaron de gastar en la ciudad, Pablo. Es una brutalidad de dinero. Santiago, te tengo que despedir. Te agradezco mucho este espacio. Está grabado todo lo que has dicho. Por supuesto que te deseamos suerte de ser el próximo jefe de gobierno. Pues esperemos que todo se cumpla porque es en bien de... Así va a ser. Vamos a ganar la ciudad porque esta ciudad se merece el mejor gobierno de su historia. Te veremos en el debate. Gracias. Gracias por este tiempo. Continuamos. Gracias.